Durante muchos años, diferentes comunidades han solicitado al Gobierno Municipal la construcción de espacios públicos para llevar a cabo diferentes actividades, desde educativas, deportivas, culturales, religiosas y demás. Y este año ha sido una gran satisfacción poder cumplir con este gran anhelo. Hemos construido cinco domos de grandes dimensiones y que implican un presupuesto sumamente considerable. Entre ellos destacan el Domo de Guayacanes, el Domo de Paso Ganado, el de la Comunidad de 20 de Noviembre, el de la Comunidad de Nueva Esperanza y la Comunidad del Ciruelo. Con ello, la construcción de estos domos beneficia a miles de familias. Obras de infraestructura como estas, sin duda, son el reflejo del progreso y del desarrollo de las comunidades. En Rodríguez Clara no nos detenemos, seguimos avanzando con el firme compromiso de hacer las cosas bien hechas. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.